Al ceder la palabra, porque también trae consigo un robot que nace de un proyecto a través de una necesidad que tiene de manera personal, surge un proyecto bastante interesante y que está compartiendo sus conocimientos por todo el mundo. Hemos entendido que ha estado por varios países ya y es un honor tenerlo aquí porque, como todos sabemos, Santa Catarina es un lugar bastante arraigado, retirado de la ciudad, pero ellos de manera muy amable han accedido a visitarlos y compartir esos conocimientos con los jóvenes. ¿Damos la palabra? Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes? ¿Por qué los señores se ponen ahí y las señoras aquí? Costumbres, ¿no? Bueno, pues veíamos ello y este es mi pequeño robot Sirimiri y estamos dando la vuelta al mundo en una bicicleta eléctrica y bueno, pues nos gusta compartir nuestras historias y que los niños se diviertan con Sirimiri, hacemos fotografías con los chavales y hacemos talleres y nos lo pasamos muy bien y bueno, y nos animó aquí Bárbara la maestra a que nos acercáramos y la verdad que estamos encantados y bueno, los niños ya están viendo un poquito los videos de Sirimiri, las fotografías y creo que os lo contarán en vuestras casas luego. Y ya tenemos más fanos de Sirimiri y más amigos de Sirimiri acá en Santa Catarina. Bueno, os voy a contar por qué nació Sirimiri. Y bueno, tenemos un pequeño proyecto que es hacer un mini plató de televisión para niños, bueno, para niños y para niños discapacitados, ¿no? Que no pueden expresarse ni pueden moverse, ¿no? Entonces la idea era hacer un pequeño plató donde ellos hicieran sus películas y donde pudiesen hacer un canal de noticias y tal. Entonces, una manera de que los niños que tienen problemas de hablar, de lenguaje o de movimiento es que no pueden expresarse de ninguna manera, ¿no? Entonces hay unos sistemas de control del ordenador por los ojos que estos niños podrían hacer mover estos robots y a la vez sería una herramienta para ellos para que puedan, por ejemplo, el plató de televisión era para que ellos pudieran hacer sus películas, ¿no? Y luego también queríamos crear un canal de televisión por internet donde los niños contaran sus noticias, sus inquietudes y entonces todo canal de noticias tiene un reportero que está informándonos por el mundo, ¿no? Entonces ahí nació Sirimiri para dar a conocer el proyecto, al mismo proyecto del plató de televisión. Y bueno, pues nada, tenemos un montón de películas, de historias y poco más. Venimos de San Sebastián, de una ciudad del norte de España, el País Vasco, viajamos en bicicleta eléctrica y vamos, estamos dando la vuelta al mundo y volveremos a nuestra tierra en el 2016. Y podréis ver todos los cuentos y todas las historias en internet o en los periódicos o donde queréis. Y lo mío, yo soy fotógrafo, lo mío no es el... Bueno, vamos a darle un fuerte aplauso. La verdad, es mucho conocimiento que trae y lo está compartiendo con los jóvenes. Le comentábamos hace un rato que muchos jóvenes de escuelas secundarias, incluso de la ciudad, no han tenido la oportunidad de tener en sus manos un robot, ¿no? Y pues también es hacer conciencia en los mismos jóvenes que en este caso, todo lo que es computación, lo que es robótica, megatrónica, que son especialidades ya poco avanzadas, pues son muy útiles en la vida del ser humano. Él nos comentaba que la necesidad de armar un robot para realizar programas de televisión surge a raíz de una necesidad familiar que tiene. Muchas veces, ¿qué hacemos nosotros con los niños, con los jóvenes discapacitados? Los aislamos, no, en lugar de darles el apoyo que ellos requieren, por lo menos, hace rato mencionaba una muestra de cariño, ¿no? Una sonrisa, es muy grande para nosotros tener la satisfacción de recibir algo de ellos. Entonces, a raíz de esto surge esa necesidad y la verdad nos sentimos también muy agradecidos porque nos visiten, pues aquí en esta comunidad de Santa Catarina Lozicha, también nos hablaba de que él está armando un documental que se va a estrenar en el 2016, es su ciudad natal, va a ser San Sebastián, va a ser la sede de la presentación de este tipo de proyectos y creo que por todos los lugares del mundo que está visitando está tomando fotos, videos que van a formar parte de ese documental que se estrenará en el 2016 y desde luego Santa Catarina estará presente también en ese documental. Desde luego también ellos suben videos a internet, donde los mismos jóvenes pueden consultar pues esos conocimientos que están compartiendo con nosotros aquí y del cual nos sentimos muy agradecidos por su visita. No sé, la verdad sí me gustaría escuchar también la participación de uno de los padres de familia o que escuche el sentir de ustedes, ¿no? Acerca de esos conocimientos que está compartiendo con sus hijos. Sí, quisiéramos escucharlos, señores padres de familia. Es un robot, tiene movimiento, se mueve, ahorita Pilda no le hace falta, pero... Tiene un pequeño problema en un motor y lo tengo que reparar. Ahora solamente mueve una patita, está el pobre con esta patita ahí. Que falla este motor. Está salinado. Toca a boca. Bueno, a través de esos robots él tiene planeado realizar programas de televisión que sean quienes tomen, hagan las tomas, ¿no? A través como con las cámaras. Entonces es un gran proyecto que aparte de requerir mucho tiempo, mucho trabajo, se requiere de un gran recurso económico para poder sacarlo adelante. Hacemos talleres con los niños de reciclaje y de reutilización de las cosas, ¿no? Darle validez a cosas que encontramos en la basura. También hacemos talleres de energías alternativas, de energía solar y de energía eólica, de manera que los niños vean que la energía está en el sol y en el viento y no en la factura de la electricidad. Entonces, si ellos os empiezan a demandar de que pongáis una plaquita solar en vuestras casas o pongáis un molinito de viento para que tengáis electricidad en vuestras casas, yo creo que es una manera de crear interés en los niños y también de crearnos una especie de independencia, de independencia económica, de la factura del petróleo, de todo esto que a veces nos hace consumir mucho esfuerzo. Eso es, por un lado, el útil del reciclaje. Y hacemos otro tipo de cosas, con latas viejas, con plásticos, molinos de viento con plástico, botellas de plástico... En fin, muchas, muchas gracias. ¿Pero qué tipo de torres te refieres? ¿Pero qué tipo de televisión o de teléfono? Ah, bueno, las señales, las ondas que emiten los repetidores de telefonía. En principio dicen que sí afecta. Que el teléfono, si lo utilizas mucho, al final las ondas afectan y pueden crear enfermedades. Yo creo que, a ver si nos quitamos pronto el celular de encima, porque aparte de que puede crear enfermedades, que no nos lo dicen, pero hay investigaciones por ahí que lo afirman. Lo que pasa es que hay intereses muy poderosos para filtrarlo. Y, bueno, por un lado, eso, que desgraciadamente ahora estamos todos usando el celular y, no sé, espero que en un futuro próximo el celular desaparezca o se arregle este problema. Pero la verdad no nos la van a contar nunca. La tenemos que conseguir nosotros. Bueno, pues esta fue la participación y agradecemos infinitamente el apoyo que se nos está brindando aquí en la escuela y, pues, les voy a pedir, señores padres de familia, que brindemos un fuerte aplauso por el apoyo que se nos está brindando en una actividad ahorita que se quiere realizar, seguir trabajando con los jóvenes mientras nosotros estamos aquí.